utiliza mi código de creador el rayito bajo blonde en la tienda de fortnite así me puedes apoyar hoy creo que vamos a ver vamos a comprar la skin de goku como lucha sí pero aquí está esa es la que yo quería comprar lamentablemente estos son los estilos que va a tener goku el palito de esta etapa caño se va convirtiendo en fases vamos a darle a la compra si señor goku ya lo tengo un palito equipado el palito de madera el de etapa caño muy bien y así que ya tenemos al señor dragon ball por fin vamos subiendo los poderes aquí en esta ahí se va convirtiendo su fuerza de jean luego aumentamos su fuerza de jean blue y luego el último será ultra distinto